¡Suscríbete al canal! Saludos de la tarde. Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Comenzamos así, con Amorim, en este inicio de semana, y aquí nuestra editorial. El día viernes 31 de marzo ocurrió en nuestro país un hecho que, normalmente, se da en muchos países con regímenes democráticos. Una figura importante del Estado venezolano da su opinión sobre dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Y aquí viene lo inusual, el relato de lo absurdo, lo que sí no sucede en ningún otro país democrático. Medios nacionales e internacionales, políticos y estados extranjeros y dirigentes opositores, desataron una feroz arremetida contra la democracia en Venezuela. Los llamados internos a golpe de Estado por parte de partidos de derecha se establecieron como agenda natural de muchos medios de comunicación. Gritos de histeria pidiendo actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a los ya casi clichés, vamos a la calle. Países con democracias muy dudosas como Brasil, en medio de una real dictadura, Argentina con dirigentes inundados en dólares en paraísos fiscales, o Paraguay, donde se asesina un diputado o se quema el Congreso frente a la vista de todos. Fueron los primeros en dar pronunciamientos en contra de Venezuela y arremeter contra nuestras instituciones. Y todo esto vale acotar, sobre todo, el caso de Paraguay. Repetimos, diputado asesinado, manifestantes acribillados por fuerzas policiales, el Congreso literalmente en llamas y la Organización de Estados Americanos pretende insistir en hablar de Venezuela. Si esto no es una muestra de un ataque sistemático, planeado y organizado contra el Estado venezolano, no sé qué más se puede pedir. Afortunadamente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, consciente de esto y como jefe de Estado, convocó el mismo viernes al Consejo de Defensa de la Nación, amparado en el artículo 323 de nuestra Constitución. Así pues, luego de un debate entre distintos factores del Estado venezolano que incorporan este Consejo de Defensa, se logró superar sin aspavientos el impase presentado entre la Fiscalía y el TSJ. De todo esto y mucho más conversaremos con el Defensor del Pueblo y Presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab. Nos puedes acompañar con la etiqueta numeral Defensor con Amorín. Ya venimos. Continúa con Amorín. Es la una con quince minutos de la tarde y ya seguimos con más de Con Amorín. Nos acompaña el día de hoy el Defensor del Pueblo y Presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir. Lo veíamos ahorita en la rueda de prensa. Y me gustaría comenzar con uno de los temas que pues no se profundizó mucho en la rueda de prensa, debido al tema de las preguntas de los periodistas, que es el plano internacional, el tema internacional. ¿Qué opina el Defensor del Pueblo sobre los ataques que se han hecho contra Venezuela desde instituciones como la Organización de Estados Americanos? Bueno, sí, en primer lugar destacar que la convocatoria que había hecho la OEA para el día de hoy, para nuevamente, de forma reincidente, yo creo como un hecho inusual, y que pasaría al récord pues de ese organismo, nuevamente en cuestión de horas, se pretendió que el caso venezolano fuese discutido en relación a lo ocurrido el viernes, donde pudimos ver los venezolanos, por cierto, yo lo vi por BTV, otros lo vieron por TV, otros lo escucharon por la Radio Nacional de Venezuela. Qué tiranía tan tremenda esa, que una opinión que pudo haber sido para el TCJ disidente, contradictoria a las sentencias que hizo el día miércoles, la pudimos conocer en vivo, luego de conocerla en vivo y valorar pues, porque es la opinión de la Fiscal General de la República, dicha opinión, el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, convocó a los jefes de poderes, al ministro de la Defensa, a la canciller, para una reunión del Consejo de Defensa de la Nación, que en efecto ocurrió, también hizo invitación a otros funcionarios, porque tiene esa cualidad de poder hacerlo, y allí yo debo destacar, debo informar que durante toda la reunión que ocurrió durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, pudimos elaborar un comunicado, por cierto, no ha sido lo suficientemente difundido, donde participó, yo quiero informar a la opinión pública, y fue valorada la opinión de la Fiscal General, doctora Resoltega. Sí participó la Fiscal en el Consejo. Por vía telefónica, ella aportó para la redacción del comunicado, y estuvo de acuerdo con el mismo. Luego pudimos observar, horas después, una reunión, como debe ser en una democracia, en un Estado de Derecho que precie la estabilidad institucional, que valore la convivencia y la concordia, una reunión entre el ciudadano Presidente de la República, con un jefe de Estado, y la ciudadana Fiscal General, doctora Luis Ortega Díaz, en el Palacio de Miraflores, donde obviamente trataron estos temas de manera civilizada, y fue público y notorio dicha comunicación y dicha reunión. Ahora bien, yo todo esto te lo quiero relacionar con el tema de la OEA. Esto ocurrió en cuestión de horas. La reunión que estaba pautada para el día de hoy, en la OEA, era para, entre comillas, hablar del caso venezolano, del golpe venezolano, de la tiranía, etc. Entonces, yo le decía hoy a los periodistas internacionales, qué extraña dictadura y tiranía es la que ocurre en el país, donde alguien disiente de una sentencia, el TSJ, la comunica en los medios del Estado, posterior se convoca por parte del jefe de Estado, Presidenta de la República, una reunión entre todas las partes, y se supera de oficio, lo hizo el TSJ de oficio, se aclara la sentencia 155 y 156, produciendo la 157 y la 158, donde se suprime los, vamos a decirlo así, los artículos, los puntos que eran controversiales, y, posterior a ello, se han dado las reuniones que tú has conocido y que yo he transmitido. En tal sentido, hoy, es importante destacar que la propia OEA ha suspendido la reunión convocada para tratar el caso Venezuela, porque, vamos a ver, cuál sería entonces el punto. Pero los factores internos en Venezuela, sobre todo los que se oponen al gobierno bolivariano, siguen diciendo que aquí hubo un golpe de Estado y una ruptura del orden constitucional. Yo he respondido a esa pregunta con esta respuesta que te la ratifico acá. Si hubo una ruptura del orden constitucional, ¿cómo tú explicas que quien denuncia la ruptura se reúne durante horas y suscribe un documento al Consejo de Defensa de la Nación con el presunto autor del golpe? Dentro del Consejo de Defensa de la Nación. No sé si me entiendes. Sí, claro. Entonces, es algo sui generis, jamás visto. Pasaría al libro de Guinness, ¿no? Porque yo entiendo un golpe de Estado como el que lamentablemente ocurrió aquí el 11, 12 y 13 de abril. Quien te habla, teniendo inmunidad parlamentaria, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, fue detenido de manera salvaje, violenta, dentro de la residencia donde habitaba, frente a mis hijos menores de edad, atacado por una jauría de policías, por miembros de la DICIP de aquella época, policías regionales, lanzado a una llamada jaula policial y estuve privado de libertad en el helicoide durante los días que duró el golpe de Estado. El presidente de la República, constitucional Hugo Chávez, a punto de serle a él prácticamente, y gracias a Dios así no fue, un magnicidio. Pudo haber ocurrido un magnicidio porque tuvo amenazada su vida, su integridad física. Hubo más de 14 tiroteados por francotiradores. Se dio un derrocamiento del orden constitucional porque nada más y nada menos alguien que no fue electo leyó una hoja de papel y se autojulamentó. presidente de la República con el aplauso de muchos factores y sectores que se autodenominan democráticos. Que además disolvieron todos los poderes en ese momento. Disolvieron, pero a través de una lectura, de un papel que redactaron unos juristas, y eso lo sabe toda Venezuela y el mundo, lo quiero volver a recordar, unos juristas, unos llamados letrados, jurisconsultos, del derecho más liberal, fueron los que redactaron el documento golpista, carmonista, que disolvió la democracia venezolana y que nos puso a punto de una guerra civil. Eso es un golpe de Estado. Y eso ocurrió en nuestra patria durante los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Y eso es lo que, quien te habla, que fue protagonista, lamentablemente, de esos hechos como víctima, no decían que ocurriera nunca jamás. Entonces, yo creo que son momentos para la gran reflexión. No es el momento del radicalismo, no son momentos para la violencia, no son momentos para el extremismo, no son momentos para pedir que la bota militar extranjera ocupe nuestra patria, como ocurrió y ha ocurrido en Naciones Hermanas del Medio Oriente, con los baños de sangre que aún persisten durante décadas, como ocurrió en Libia, en Irak, en Afganistán, en Siria. No es eso lo que queremos para nuestro país. Por lo tanto, yo saludo, y lo he dicho en el comunicado de hoy, que los pesos y los contrapesos que la Constitución establece hayan funcionado. Como funcionan, además, en cualquier país con una democracia activa. Por supuesto, porque si no hubiese democracia, explícame tú cómo ocurre lo que ocurrió. Lo que pasa, Amorín, me da la impresión pasada ya horas de este evento, que alguna gente quería que aquí hubiese un baño de sangre. que aquí se hubiese impuesto efectivamente, sí, una intervención violenta que hubiese significado un golpe a la democracia producto de una ocupación militar extranjera. porque ¿qué es lo que claman algunos aquí? Y yo le hago un llamado de reflexión. Que los asuntos que deben discutir los venezolanos y resolverlos los venezolanos, como ocurrió entre viernes y sábado, horas que pusieron en vilo a la nación, pero que alguna gente no se imaginó al final. Vamos a estar claros. Alguna gente apostó que el desenlace fuese una guerra fratricida, una violencia tremenda, y hago un punto de inflexión para recordarte lo que pasó en Paraguay. En Paraguay sí quemaron el Congreso, lo incendiaron, es más, mataron por la espalda a un dirigente opositor y nadie habla de eso, ni la OEA se ha pronunciado, ni la CIDH, ni lo hará Morín. ¿Por qué? Porque pareciera que el tema Venezuela le han hecho un vestido, un traje para presentarlo ante el planeta como un Estado fallido, un Estado forajido. Aquí se habla de múltiples circunstancias de violaciones a derecho humano que el propio defensor, por ejemplo, en su momento las ha cuestionado y criticado, pero dentro del marco de la Constitución y la ley buscando la cooperación de poderes para ser resueltas. Pero yo he puesto, por ejemplo, y me permite, aparte que te coloco lo de Paraguay porque uno opina también sobre lo que pasa en la región. Fíjate, aquí se habla de persecuciones, etcétera. Y yo siempre recuerdo lo que ha pasado en Colombia y México. No sé si la opinión pública maneja la información que en México entre el año 2013 a la fecha han sido asesinados por obra del Estado mexicano con participación de policías, civiles y militares, gobernaciones, alcaldías, más de 500 defensores de los derechos humanos acribillados a tiro. Eso no ha mostrado, yo no he visto una preocupación de ningún país en la región para ponerle un coto a ese baño de sangre. ¿Caso similar ocurre en México con los periodistas? Y en Colombia, eso es a cada rato y en Centroamérica, asesinatos de periodistas por la espalda sin que haya un juicio justo que determine la resolución de un acto tan terrible como ese. En Colombia las cifras son similares a las de México. Entre el año 2012 al 2016 han sido más de 300 activistas de derechos humanos asesinados a tiro. Me refiero cuando hablo de defensores de derechos humanos a luchadores por movimientos sin tierra, activistas ambientales, luchadores por los derechos de la mujer, por los derechos civiles y políticos. Es decir, una actuación furiosa, lamentable, que no, pareciera que no son entonces ellos seres humanos. son cifras, depósitos que no deben ni siquiera comentarse para no hablar de otras cosas. Entonces yo creo, yo creo muy, para concluirte rápidamente, funcionó como debe ser la institucionalidad democrática reunida para resolver lo que debió resolverse de manera pacífica y afortunadamente no ocurrió lo que, no entiendo por qué algunos desean que aquí se imponga de manera fáctica una invasión, una ocupación extranjera, una intervención de actores extranjeros que le hemos demostrado a los venezolanos con esto que ocurrió el viernes y sábado, le hemos demostrado que si somos capaces, reunidos en un diálogo permanente, yo invito a todos los factores de la oposición, a los factores de la Asamblea Nacional a mantener ese diálogo porque es la única vía de resolver los asuntos internos de Venezuela. Defensor, tengo que irme a una pausa, es la una con 27 minutos. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre, pues, lo que se puede conocer de cómo fue la discusión dentro del Consejo de Defensa de la Nación. Ya venimos, seguimos con el defensor Tarek William Sá. Continúa con Amorín. Es la una con 31 minutos de la tarde, seguimos con Amorín, el defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Sá. Defensor, quiero insistir con el tema del Consejo de Defensa de la Nación. Usted nos dijo en el bloque anterior que la fiscal Luis Ortega Díaz participó vía telefónica en la discusión, en la conversación, en el debate que se dio en este Consejo de Defensa. ¿Cómo fue esa participación y cómo llegaron a los acuerdos para tener luego esa cadena que diera el presidente de la República en horas de la madrugada? Bueno, sí, efectivamente, como bien sabe, el Consejo de Defensa de la Nación se convoca en circunstancias particulares, así lo considera en este caso por asuntos incluso de carácter nacional o internacional que considera el presidente de la República y en ese sentido fue convocado ese Consejo de Defensa de la Nación en horas de la noche del viernes. ¿Quiénes participan allí? Los jefes de poderes públicos, yo participé ahí como presidente del Poder Ciudadano, estaba el presidente del Poder Judicial, el ministro de la Defensa, la canciller, el vicepresidente de la República, se invitó a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, no asistió. El presidente mostró incluso la carta, ¿no? Claro, sellada y demás. Y también se invita, o el presidente puede hacerlo, a quien considere, funcionarios que inconsidere, pueden aportar a este Consejo de Defensa de la Nación. Defensor, disculpe que lo interrumpa rápido, pero sí quiero insistir en ese tema, se invitó al presidente de la Asamblea Nacional y no hubo respuesta de ningún tipo. Sin duda que se invitó y doy fe de ello porque estuvimos allí en el momento previo al inicio de la reunión y yo llegué a pensar por qué no que podía asistir. Yo creo que somos venezolanos, somos gente tolerante, hemos estado incluso compartiendo en escenario. Bueno, habría sido una cosa. Te pudiera decir, cuando nos tocó ser parlamentarios en el año 2000, que fue la primera Asamblea Unicameral, a nosotros nos tocó estar junto con Henry Ramos Ayub, Julio Borges, para hablarte de quienes han asumido en los últimos tiempos la presidencia de ese poder legislativo y pudimos tener diferencias y encontrar las vías de resolverlas a través del debate como foro político allí. Pero habría sido una contradicción que en quien horas antes había gritado que se estaba dando un golpe de Estado hubiera asistido al Consejo de Defensa. Bueno, pero es que yo no veo... Mira, lo cortés no quita lo valiente. Hay una invitación del jefe del Estado a dialogar. Nosotros hemos recibido como defensor del pueblo a todos los factores políticos, ideológicos, sociales del país, empresariales. De alguna manera hay instancias del gobierno, del Ejecutivo que lo ha hecho a través de todos estos foros productivos que hemos visto. Es decir, yo creo mucho en el diálogo, Amorín. Yo creo mucho en el debate de ideas. Uno no puede encerrarse en una opinión de solamente dos o tres personas que te digan cosas en el oído de cualquier u otro factor, nacional o internacional. Tú tienes que abrirte opiniones. ¿Qué ocurrió el viernes? Eso que te estoy comentando porque hubo un diálogo fructífero entre varias voces. La ciudadana fiscal general de la República, debo decirlo nuevamente, participó vía telefónica, no sólo en la redacción del documento aportando ideas, sino que estuvo de acuerdo con la lectura final, o sea, con el comunicado que finalmente leyó el vicepresidente. Tan es así que posteriormente el sábado el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, se reunió en el Palacio de Miraflores con la fiscal general Luis Ortega Díaz. ¿Qué te dice eso? ¿Qué señales lanza al mundo eso? Que los venezolanos podemos y debemos de manera pacífica de tú a tú, viéndonos los ojos, las caras, dirimir cualquier contradicción o diferencia de manera pacífica a través del diálogo y no como algunos quisieran del derramamiento de sangre, de la violencia, para luego ¿qué? Tener un país en ruina, un país totalmente incendiado como ha ocurrido lamentablemente con los países del Medio Oriente como ocurrió en Centroamérica. ¿Tú sabes cuántos muertos lleva ya la guerra de mercenarios que le han hecho a Siria? Se calcula 300 mil muertos de los cuales un poco menos de la mitad son niños, infantes, menores de edad. Yo me hago una pregunta, eso es lo que queremos para nuestra Venezuela. Yo creo mucho en que internamente los venezolanos puede haber, cómo no, una asesoría, una mediación internacional. La ha habido por parte de factores que incluso en un momento y yo retomo ese espíritu, se sentaron a hablar sobre los temas nacionales con apoyo del Vaticano, de UNASUR, de expresidentes, de la iglesia, etc. Podamos saldar todas las diferencias y yo creo que ese es el único camino que nos toca, Morín, y que cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, suponte tú los eventos electorales que el poder electoral, en este caso el CNE, determine, bueno, el voto popular, la elección, el sufragio, determine el rumbo del país, como en efecto ocurrirá. Yo estoy seguro que eso es así, o sea, nadie lo pone en duda, pero pareciera que una minoría quisiera colocar ante el mundo la idea de que en Venezuela hay una dictadura y una tiranía. Ahora, yo creo que lo que ocurrió entre viernes y sábado demostró todo lo contrario. Se dijo que la Asamblea Nacional había sido disuelta y que eso era el argumento para decir que había un golpe de Estado en el país. Bueno, mira, nosotros, vamos a las opiniones que nosotros hemos emitido durante todo este tiempo. A mí una vez se me consultó varias veces, mire, una gente va a pedirle al TCJ que disuelva la Asamblea Nacional. ¿Qué dijo el defensor del pueblo? Lo vuelvo a ratificar aquí. Que eso no está previsto en la Constitución. ¿Por qué? Uno, porque el mecanismo para disolver la Asamblea Nacional lo determina la propia Constitución siempre y cuando la propia Asamblea Nacional destituya durante un mismo periodo presidencial a tres vicepresidentes ejecutivos. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido, por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo que no hay otro mecanismo que no sea ese para disolver la Asamblea Nacional. Por lo tanto, si en algún momento alguien pensó o creyó que eso pudiera pasar, lo que yo considero positivo y saludo es que el comunicado emitido por el Consejo de Defensa de la Nación y el que ha emitido hoy, que ya está en todos los portales informativos, el presidente del Consejo Moral Republicano, ¿verdad? Como titular de ese poder ciudadano, salda cualquier duda. Es decir, nadie está en este momento de acuerdo en que se continúe creyendo o pensando que Venezuela pudiera retrotraerse o ser regresiva a épocas tiránicas, dictatoriales como la que vivimos con Juan Vicente Gómez, con Marcos Pérez Jiménez o la que vivimos lamentablemente durante los días del carmonazo en abril del año 2002. Yo creo que eso ha sido superado. Para el defensor del pueblo, ¿cuál debería ser entonces hoy el papel de la Asamblea Nacional? Mira, yo creo mucho en el principio de cooperación entre poderes públicos. Yo sé que mucha gente cuando escucha esta frase siente que estamos arando en el mar, jamás. El principio de cooperación entre poderes públicos incluye al poder legislativo. Yo creo que es un momento estelar para saldar todas las diferencias, para saldar todos los diferendos, para escucharnos en términos como en efecto venía ocurriendo durante los meses de noviembre, octubre, del año pasado en la mesa de diálogo y que lamentablemente tuvo una interrupción sobrevenida en diciembre del año 2016. Yo creo que ese es el camino para resolver los asuntos que deban resolverse porque si tú no dialogas, si tú no presentas tus requerimientos en los términos del acuerdo y la negociación, o sea, no puede ser, por ejemplo, esto, mira, si tú no me complaces en esto, yo no sigo hablando contigo. que cualquiera de las partes lo diga, no tiene sentido porque entonces qué acuerdo y qué negociación y qué diálogo hay. Yo creo que hay que retomar ese espíritu de esas reuniones y afortunadamente Venezuela le demostró al mundo a Morín que aquí no hace falta quemar un congreso como ocurrió en Paraguay, tirotear manifestantes que lo hizo el Estado paraguayo, por cierto, y todo quedó en la impunidad ante la mirada, oye, qué triste, y el autismo absoluto del secretario general de la OEA. Hasta el Papa se pronunció sobre el tema de Paraguay, excepto Luis Almagro. Pero entonces los paraguayos para Almagro y para algunos voceros internacionales y medios de comunicación, el joven que murió y el incendio del congreso, eso no ocurrió, fíjate tú qué grave, es decir, que si mañana en nombre de preservar el estatus quo paraguayo, aparte de que se incendie el congreso, comience una masacre de luchadores sociales o se extermina la izquierda o ocurran el terrorismo de Estado, simplemente ellos van a voltear la vista, yo creo que no, es un momento entonces donde tenemos que buscar la paz regional, mira, yo he estudiado la política internacional de la Morín porque me tocó en una etapa de mi vida y mi carrera institucional ser presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento durante cuatro años, del 2000 al 2004 antes de asumir la gobernación del Estado de Anzuate y mira, uno entiende lo delicado, lo fino de la diplomacia, lo importante de dialogar, de no caer en peleas estériles que impliquen violencia y yo convoco a ese espíritu pero no puede ser que Venezuela me interesa porque hay un interés en las riquezas naturales que tiene Venezuela, petróleo, gas, agua, coltán, etcétera y para que sean las empresas transnacionales quienes la manejen a su antojo ¿verdad? y que entonces lo que ocurra en nuestro país sea de interés para caricaturizarlo y lo que ocurre en otros países que son graves violaciones de derechos humanos pero terribles de facto estados que de verdad son estados fallidos donde tú lo veas no tiene una sola óyeme, una sola ocurrencia en la OEA por ejemplo yo estuve recientemente en UNASUR en octubre del año pasado asistiendo a una reunión de todos los defensores del pueblo adscritos a la FIO la Federación Iberoamericana del Ombudsman cuando se dio el tema de la ONU y hábitat y pude tener una entrevista con Samper presidente de UNASUR observé en la vitrina de presidente que estaban todos los miembros de UNASUR menos el de Brasil el espacio de la fotografía estaba vacío ¿por qué? bueno porque ahí ocurrió un golpe de estado una ciudadana electa con los votos populares con más de 50 millones de votos fue derrocada ante los ojos del planeta se le inventó una pantomina un impeachment y la derrocaron y esos 50 millones de brasileños que votaron por ella quedaron en luto pues quedaron totalmente borrados del mapa que violentaron sus derechos totalmente los derechos civiles y políticos de ella y de su equipo pero mira lo grave quien la denunció está preso por corrupto Dios mío ah pero la oiga de eso no dijo nada no hubo reunión para suspender a Temer no todo lo contrario Temer es uno de los operadores que tiene la superpotencia extranjera para atacar a nuestro país o sea un golpista convicto y confeso que derrocó a Dilma Rousseff es la que opera junto con Almagro y otro departamento de estado norteamericano para que en Venezuela ocurra y lo pienso así tú me preguntas qué significa una intervención extranjera que de facto liquide la democracia venezolana destituyendo los poderes establecidos para mí eso es el inicio de una guerra de una violencia y eso es lo que yo no quiero para mi patria defensor tengo que irme a una pausa es la una con 45 minutos al regreso me gustaría conversar sobre aquellos detenidos y familiares han ido a la defensoría en varias oportunidades con boletas de escarcelación pero que todavía siguen detenidos qué opina la defensoría y qué opina el defensor sobre este tema una con 45 minutos ya venimos continúa con Amorín es la una con 48 minutos ya vamos a la recta final de nuestro programa el día de hoy con Amorín el defensor del pueblo y presidente del consejo moral republicano Tarek William Saab defensor dejamos un tema en el aire tiene que ver con aquellos detenidos que ya teniendo boleta de escarcelación aún siguen pues privados de libertad familiares y factores políticos han ido a la defensoría a generar reclamos por este tema qué dice la defensoría y qué dice usted como administrador de esa cartera la defensoría a veces no deja de sorprender que son sólo los factores simbólicos mediáticos porque tienen plataformas de apoyo a través de redes y dirigentes políticos que reclaman los derechos de esta persona los que son visibilizados cuando se habla del tema que tú me mencionas se hablan de unos casos puntuales pero se olvida de que pudiera y puede ocurrir que eso que tú me mencionas puede estar ocurriendo en el Tigre Estadón Suárez en Barcelona en Mérida pudiera ocurrir en Valencia es decir que habiendo el Poder Judicial tomado la decisión de escarcelar porque así lo ha considerado en el expediente a fulano a Sutana a Perencejo un órgano de policía que en este caso es un auxiliar del sistema de justicia no está por encima sino todo lo contrario está subordinado al juez no lo haga o sea yo quiero hacer ese llamado a atención en el sentido que no son sólo los que han ido a la defensoría los que merecen la atención como en efecto fueron hoy en la mañana un grupo se les atendió se les recibió el documento sobre este tema y otros y yo he dicho me lo preguntaron en la rueda de prensa te lo ratifico acá en otras oportunidades también me lo han preguntado y digo lo siguiente si un tribunal de justicia ha decretado la libertad de un ciudadano o una ciudadana porque los medios de prueba que se presentaron contra él no reúnen los requisitos para mantenerlo privado de libertad es un deber ineludible sin apelación sin discusión ahí no debe haber polémica por parte del órgano de policía liberar a quien así le decretó dicha decisión el tribunal y esa es mi opinión y yo exhorto a que eso se se cumpla no en el caso mediático que ya conocemos sino en todos los casos que en el país así se manifiesten ¿por qué? porque es la preeminencia del Estado de Derecho y es también la observancia estricta a lo que establece nuestra Constitución en subtítulo 3 sobre temas inherentes al debido proceso y la justicia en eso yo estoy totalmente claro que quienes tienen estas boletas de escarcelación tienen que ser liberados o sea automáticamente es decir ahí yo no polemizo ni con uno u otro factor me coloco al lado del poder judicial que así lo ha determinado a veces fíjate a alguien no le gusta una decisión te voy a recordar una cuando ocurrió el golpe de Estado en Venezuela nada más y nada menos sangriento golpe militar el 11, 12 y 13 de abril en términos de escándalo mundial porque un empresario que nadie eligió se fue a Miraflores tomó el palacio se autojuramentó se autojuramentó incluso nombró un gabinete vamos a recordar eso porque se olvida eso o sea de verdad a veces angustia que temas históricos como ese se le hayan querido echar tierra eso ocurrió se disolvió gobernaciones y alcaldías totalmente es más quería poner a presidentes de cámaras de comercio como alcalde y a los que eran presidentes de cámaras de los estados como gobernadores esa era la línea que había como es posible en medio de un derramamiento de sangre el presidente de la comisión de exterior es preso y que se me iba a abrir y que un juicio militar porque yo tenía armas de guerra en mi vida he disperado yo un arma y no me interesa el presidente de la república Hugo Chávez a punto de ser fusilado en Turiamo eso lo sabe el mundo este decapitado todos los poderes íbamos a entrar en una vorágine increíble eso que ocurrió frente a eso cuál es la enseñanza de esos eventos que por cierto se cumplirán mira 15 años de esas lamentables horas que vivió la patria que incluso tuvo apoyo de medios de comunicación dueños de medios apoyaron ese golpe sectores de la llamada sociedad civil apoyaron ese golpe y suscribieron los llamados Carmona firmantes luego hubo un comunicado que sacaron en diario de circulación nacional la defensoría reeditó los llamados documentos del golpe ya están todos esos documentos aparecen los que hoy son voceros de que quieren que la OEA nos invada y nos expulse aparecen firmando y reconociendo a Carmona que era un dictador de facto que tomó por asalto Miraflores que intentó bañar de sangre el país todo por la por la revancha eso es una reflexión que debemos tener ahora y yo recuerdo en este caso fíjate Hugo Chávez cuando gana la presidencia Morín recuerda que veníamos de 40 años incluso de terrorismo de Estado de delitos terribles de corrupción y Chávez gana las elecciones en Buenalí en el año 98 de manera abrumadora y hubo un sector minoritario que no voy a mencionar que le decía al presidente Chávez que tenía primero que expulsara a todos los funcionarios de la administración pública que no fuesen del MBR sin importar lo que eso hubiera significado te estoy hablando entonces de destituir a decenas de miles de empleados públicos de acción democrática se habló si si este de yo lo recuerdo clarito de incluso abrirle juicios militares a los jefes de Adecco Pay porque eran responsables de toda la catástrofe que se vivió durante esos 40 años incluso de disolverlos esos partidos cuál fue la enseñanza que nos transmitió ese punto de quiebre que implicó la llegada de Chávez y un nuevo orden constitucional a través de la constituyente al país Chávez hizo todo lo contrario todo lo contrario yo no recuerdo que haya metido preso a los jefes de Adecco Pay yo no recuerdo que haya destituido a todos los funcionarios de la administración pública como se pensaba que disolviera a los partidos de la llamada oposición todo lo contrario se inició un proceso constituyente donde participaron sectores que incluso votaron en contra de esa constitución pero luego afortunadamente la han aceptado como tal y dicen que ahora es la mejor del mundo a pesar de que decían que era estatista comunista castrochavista y todo lo peor satánica que permitía el aborto que permitía todas las cosas imposibles de creer porque no estaban allí escritas pero fue la manipulación del momento entonces se aprueba esa constitución comienza un momento de apertura económica importante política y social en el país y la respuesta a eso que el presidente Chávez comenzó a avanzar fue darle un golpe de estado en el año 2002 y casi que matarlo e iniciar toda una conjura que te digo vino después otra peor también que fue el golpe petrolero si habla de más de 30 mil millones de dólares que perdió la república durante todos esos eventos afortunadamente luego Venezuela entró en un momento de tranquilidad de estabilidad pero que hizo la corte suprema de justicia de la época dijo que aquí no hubo un golpe de estado que aquí solamente actuaron unos militares preñados embarazados no se sabe por obra de quien será de satanás ¿verdad? porque estaban preñados o sea una preñez que fue en 48 horas y parieron el golpe de estado pero lo hicieron por una buena voluntad porque estuvieron preñados de buena voluntad eso está Dios mío en un dictamen de la corte suprema de justicia que hizo el ciudadano presidente de la república frente a un evento tan atroz como ese dijo que no estaba de acuerdo pero aceptó porque dijo bueno eso es lo que determinó la corte son enseñanzas que tenemos nuevamente que recordar para que marchemos por un camino repito de convivencia de concordia de diálogo y que sepamos enfrentar las amenazas y asedios contra el país me quedan dos minutos pudiéramos decir al día de hoy después de superado este impase entre la fiscalía y el TSJ que de los cinco poderes en Venezuela hay cuatro poderes que apuestan a la democracia y a que el estado sigue ejerciendo como estado en Venezuela y un poder que se opone a esa democracia mira yo diría más bien y te repito en base al espíritu que me honra como abogado como profesional como activista de derechos humanos yo convoco más bien al principio de cooperación entre poderes públicos de los cinco como debería ser que tengamos en los próximos días horas no sé en los próximos tiempos un escenario para eso yo no veo a un disidente de opiniones mías como un enemigo te lo digo ni como una persona a quien hay que exterminar o sea como ocurre o ocurrió en Venezuela en el pasado tú sabes que eso ocurrió aquí un militante de izquierda era un enemigo a muerte que tenía que ser exterminado de hecho Venezuela vivió un terrorismo de estado con cuatro masacres en los años 80 Yumare Cantaura el Caracazo el Amparo dirigentes conocidos y muy populares de la izquierda venezolana fueron fusilados fueron ahorcados fueron quemados vivos no son solamente los nombres simbólicos icónicos de Fabricio Ojeda Alberto Lovera Jorge Rodríguez no cientos de campesinos miles de estudiantes anónimos que sus cuerpos yacen en lugares no encontrados en memoria de toda esa generación de la cual nos debemos uno convoca a la paz y te digo uno seguirá visitando los hospitales como lo hemos hecho haciéndolas los exhortos que nos toca en materia de salud visitando los barrios como Defensoría del Pueblo atendiendo peticionarios nada más y nada menos Amorín calcula tú que durante el año 2015 2016 si tú sumas todos los peticionarios que hemos directo o indirectamente atendido eso sobrepasa la cifra de medio millón buscando la resolución de sus conflictos de manera pacífica ahora que hay problemas que podemos superar en materia de derechos humanos lo vamos a hacer lo que es mandamos las comunicaciones invitamos a los poderes para resolverlas yo he hecho llamados por ejemplo de atención constructiva en relación a los operativos policiales para combatir el AMPA una cosa es he dicho yo la redada masiva que ataca a casas a comunidades enteras con mil detenidos para que finalmente sean dos lo que tú consigas como solicitado y otra es la inteligencia efectiva selectiva con cruce de datos de todas las instancias que determine por ejemplo cuando tú hagas un operativo eso la detención de quien se convierte en una sota en tu barrio o en tu comunidad hemos dicho que hemos recibido las denuncias correspondientes sobre esos operativos y tramitados su corrección ante el ministerio público y lo vamos a seguir haciendo y sobre todos los temas colectivos individuales a que haya lugar eso es una verdadera democracia y es lo que por lo cual apuesta el defensor del pueblo en Venezuela y no a injerencias extranjeras porque el artículo primero de nuestra constitución como bien lo leímos en el comunicado el pasado miércoles lo prohíbe Venezuela es un país soberano donde la autodeterminación en relación a la resolución de nuestros asuntos está marcada desde el preámbulo de la constitución hasta sus disposiciones finales y yo creo que ese es el espíritu que nos tiene que abrazar muchas gracias defensor de verdad muchas gracias a ti por la invitación Amorio nosotros nos vamos nos despedimos por el día de hoy como siempre recordándote que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta de gente trabajadora que las minorías esos traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario chau se les quiere Chau ¡Gracias!